Hola bellos niños y niñas hoy vamos a aprender cómo debemos comportarnos en la mesa son normas de etiqueta y protocolo lo primero que debemos hacer es lavarnos nuestras manos porque al tomar nuestros alimentos debemos de estar completamente limpia nuestras manos ya que vamos a disfrutar de la comida y debemos evitar toda contaminación es muy importante que cuando tomamos la sopa nunca podemos hacer esto llevarnos el plato a la boca esto no lo podemos hacer va contra las reglas de etiqueta y protocolo les voy a compartir una adivinanza su vellena y baja vacía y si no me apuro la sopa se enfría que será que será muy bien es la cuchara aquí ustedes pueden observar platos secos platos hondos cucharas cubiertos cuchillos tenemos acá el mantel una copa les voy a explicar cómo debemos utilizarla yo sé que en su casa quizás sólo tiene platos de plástico que bien no se preocupen si no tienen de vidrio porque sabemos que la situación en diferentes hogares pues a veces no es la misma lo importante es que sepamos cómo comportarnos en la mesa miren tomamos el cuchillo con la mano derecha para partir los alimentos como carne así los tomamos de esta manera luego que ya tenemos pues nuestro alimento ya partido lo llevamos a la boca y lo comemos que bien tenemos unas deliciosas tajadas y un pedazo de carne pero igual los alimentos que tengamos en la casa de los niños y niñas lo importante es que los disfrutemos con mucho amor en la familia lo que tengamos lo que dios manda diariamente también quiero decirles niños y niñas como debemos de utilizar la servilleta nunca la ubicamos en el cuello ese es un error no podemos hacerlo la ubicamos en nuestro regazo cuál es el regazo las piernas y cuando ya notamos que algún alimento se ha quedado en nuestra boca lo limpiamos de esta manera también es muy importante niños que no hablemos con la boca llena no podemos es una falta de educación debemos digerir nuestros alimentos y luego podemos hablar si hablamos con la boca llena nadie no va a entender verdad niños y niñas también nos sentamos a media silla miren a media silla con la espalda derecha esta se llama posición erguida la espalda derecha decimos tampoco podemos hacer esto nos vamos deslizando y deslizando y a veces nos podemos meter abajo de la mesa eso no lo podemos hacer niños y niñas no importa que en nuestra casa no haya un comedor quizás solo tenemos la mesa y la silla verdad quizás no tenemos ni el mantel pero lo importante es que sepamos cómo comportarnos en la mesa tomamos el paso miren tenemos los vasitos de plástico los llevamos a nuestra boca de manera ordenada debemos estar comiendo en silencio no estar platicando ya que es un tiempo que que debemos de aprovechar para digerir todos los alimentos y tener una buena digestión por acá tenemos los platos juntos los platos secos cucharas cubiertos tenedores platos también de vidrio pero no nos preocupemos si no nos tenemos estos todos estos utensilios en nuestra casa lo importante es que sepamos como vamos a actuar al momento de estar en una mesa porque quizás pueden ustedes un día recibir alguna invitación y hay muchas personas alrededor y necesitamos saber cómo vamos a comportarnos no olviden que no tenemos que hablar con la boca llena eso no lo podemos hacer pero por aquí observamos una copa esta copa quizás alguno de ustedes ha visto copa otros quizás no quiero decirles que nunca tomamos la copa de acá de abajo no 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 eso no lo podemos hacer la manera correcta es tomar esta copa así es la manera correcta yo sé que un día van a tener la oportunidad de tener en sus manos una copa así es que niños y niñas no olviden nunca hablar con la boca llena también otra norma de etiqueta y protocolo muy importante es que no debemos comer en los muebles donde está verdad la televisión la sala no lo tenemos que hacer en nuestra mesa del comedor no comer en la cama porque muchas veces también queremos comer en la cama y eso no lo podemos hacer necesitamos comer verdad en nuestra mesa del comedor así es que no olvidemos estas reglas bellos niños y niñas tenemos acá los alimentos que podemos compartir verdad la deliciosa carne tajadita pero igual el alimento que tengan en su casa hay que disfrutarlo dándole gracias a dios por todo lo que envía a nuestros hogares todos los días así es que niños y niñas hoy hemos aprendido algunas de las normas de etiqueta y protocolo que son etiquetas y protocolos son todas aquellas normas que nos enseñan cómo comportarnos en nuestra mesa para tomar los alimentos los alimentos hasta luego hasta luego